Y traidor, a la vieja de los ríos, Eres un año, ¿sabes? ¿Cuándo estoy? ¿Cuándo estoy? ¿Cuándo estoy? Eres un año, ¿sabes? ¿Cuándo estoy? ¿Cuándo estoy? ¡Suscríbete! La Consejo de la Iglesia porque soy Sheldon y Winston El profesor Bento Yo soy Gostad y me he hecho mucho como un JOB ¿Es lo que quieras? ¡Oye que es el profesor Bento! ¿Como te lo voy a hacer ustedes? ¿El jefe? ¿Verdad, ¿estabas? ¿El Moderilla? y también